¿Qué es la oposición de Leopoldo López? ¿Qué es la oposición de Leopoldo López? ¿Qué es la oposición de Leopoldo López? Yo creo que va a ser bonito cuando yo vaya por allá y eso será muy pronto. Antes de hacerte esta pregunta, yo quiero hacerte un obsequio. ¿Ves allá atrás? Hay varios regalos. No vinimos con las manos vacías. ¿Qué es la oposición de Leopoldo López? ¿Qué es la oposición de Leopoldo López? ¿Qué va a ser el regalo de esta noche? Pero antes, yo te voy a hacer un obsequio para que después me digas si Venezuela va al mundial o no. ¡Wow! La vino tinto. ¡Wow! Eso sí está... ¿Qué decimos? ¿Que se la pongo? ¿Qué se siente ser venezolano? Tengo ganas de comer una cachapa. ¿Esta es? Esta es la famosa gorra. Pero soy medio cabezón. Vamos a ver si me queda. Doblemente venezolano. ¡Wow! En el corazón y en la mente, ¿no? Así es. Porque la visera, la gorrita, es en el cerebro, la mente. Pero como usted nos habla del corazón también, ahí está el suéter de la vino tinto. Ya, muchas gracias. Ahora, la pregunta que todos los venezolanos queremos saber. ¿Por qué es que la vino tinto se ha convertido en un sentimiento nacional? Vamos a ir al mundial. Porque hay muchas posibilidades de ir. No, total, total. Pero, ¿sabe cuál es el problema? ¿A qué se está convirtiéndose ya en algo que es muy complicado? Porque se me pregunta, ¿quién va a ser campeón del mundo? Para mí, va a ser Brasil. Si usted me pregunta, ¿la vino tinto va al mundial? Debe decir, Venezuela sí va a ir al mundial. Ya es complicado. Porque uno ya pasa a querer que vaya. Nosotros vivimos en Perú, viendo un partido de la vino tinto. No sabemos cómo sufrimos con esto. Y creímos que iba a ganar y finalmente perdió la vino tinto ahí. No, yo tenía amigos peruanos que decían, Oye, pero sí, que Perú es, que Perú no va a ir. Y Venezuela, que es la reina de América. La tierra, récord Guinness en mujeres coronadas en los dos. Está también más importante. Mi mundo y mi universo. Además, una venezolana le entrega a otra venezolana. Ahora nos falta ir al mundial. Sí, vamos a echar las ganitas para que vaya. Primero le vamos a dar unos regalitos al equipo de mi hermano y amigo Reinaldo dos Santos Benítez. Y lo digo así porque nos vimos, nos conocimos hace poco, pero me ha tratado como un hermano más. A ver, mi hija le va a entregar a Sandra, a cada uno le va a entregar una gorrita de Venezuela. A mi amigo Aarón, a Fernando, a Liliana y a Sandrín. ¿Veis? Y le luce a la mexicana la gorrita de Venezuela. Esta es mía. Ok. Pero como el invitado es primero, esta me la va a regalar usted a mí dentro de un tiempo. Ok. ¿Cuál es el primero que vas a agarrar? Esta. Esa. Si no la conoces, usted me dice. María Geralda Guerrero de Piñero. María Geralda. Conocida como Medarda de Piñero. Ella es, sirve a Dios, te amo. Una humilde mujer de mi pueblo Seboruco. Soy nativo de ella. Ella no es nativa de Seboruco, pero llegó allí. Proveniente de la grita. Recogía alimentos y en su casa tenía enfermos. Y ella iba por el pueblo recogiendo alimentos para ayudar a estos enfermos. Hoy en día es sierva de Dios. Estamos esperando que suba a los altares. Ay, qué bonito, qué hermoso. Ese es para tu altar. Y viene... Está precioso. Desde la Basílica de Santo Cristo viene con la oración que te entrego. De la grita, ¿no? Sí. Ese es el Cristo del rostro sereno. La historia del padre jesuita que estaba tallando y no podía y se fue a dormir. De repente escuchó en su taller que estaban trabajando y se acercó. Y, ¿cuál fue la sorpresa? Unos ángeles estaban tallando el rostro de esta imagen de Santo Cristo de la iglesia de la grita. El Santo Cristo de los milagros. El 6 de agosto se celebra el día de Santo Cristo. ¡Wow! Hoy en día patrono del Táchira y de Venezuela. Ese viene y así para que lo lleves a México y así se puede conservar en el viaje. Destapamos. Aquí se siente la energía de esto. Sacamos. ¿Se siente la qué? La energía. Se siente la energía. Vamos a ver de quién se siente la energía. De María Leónza. María Leónza es representante del folclor de la Inglaterra. De María Leónza, ¿ves? De Venezuela. La sacamos. Está en el estado de Yaracuy, sus montañas. Sí, ya estuve ahí. Un restaurante. Hermoso. Miles y miles de peligreses, junto con Huaycaipuro y el Negro Felipe, conforman las tres potencias venezolanas. La reina María Leónza es la reina de las aguas, de las cosechas, del amor. Bueno, vamos a ver esta. ¡Va a ver esta! El comandante. Vamos a verla. Yo tengo mi comandante. Bueno, hace parte del folclore Sigue Renato Santos Destapando Aquí hay una energía Hay una energía muy especial Y la voy a dejar por último Vamos a separar esto De esto aquí Póngale mi comandante No, aquí hay dos energías muy especiales Creo que abrimos esta Ah, ya sé quién es Es la Virgen de Koromoto ¡Wow! ¡Sorpresa! Sí Tengo que confesar que él no había visto los regalos Sí Como Dios me existe En ningún momento él sabe que lo traigo Ese es para tu altar Esa es la patrona de Venezuela La Virgen de Koromoto Es la Virgen de Koromoto Es nuestra patrona Está en Guanare Allá está el monumento ¡Wow! ¿La colocamos allá o aquí? ¿Al lado del comandante? No, déjala aquí Eso solo puede ser uno Solo puede ser ¿Quién es? Eso solo puede ser José Gregorio ¡Wow! Eso no hay otro Definitivamente ¿Dónde está la estrada? Eso tiene que ser José Gregorio Solamente mi equipo sabía Y ninguno de ellos Hablado con ustedes Hablado con Reinaldo Hablado con nadie Ahí está José Gregorio Hernández Cisnero Siervo de Dios Para nosotros es santo ya Aunque la iglesia No, es un santo Pero para nosotros es santo Puedo decirle que es mi padre Me ayudó en una enfermedad que tuve Un derrame cerebral Un ACV Estoy viviendo una segunda vida Y hoy feliz No importa la hora de la madrugada Pero valió la pena esperar Muchas gracias Ahora Esto es tuyo Ese es mío Pero este te lo va a llevar a pasear Y cuando usted vea Que él le diga Devuélvaselo a Nelson Rondón Allá en Venezuela Entonces usted me lo trae Ok Pero ábrelo para que la gente vea Porque es que la curiosidad mata Es tan pequeño y tan sencillo Pero es mi padre Santo Cristo de la Grita Nos vamos a llevar a pasear En la Basílica de Guadalupe Y en el Santuario Maya Y te lo traemos de vuelta Yo sé que antes de irnos Porque estamos cerrando Reinaldo nos va a dar Una primicia Para Venezuela Que cosas buenas viven Yo creo que lo principal Para Venezuela Lo que quiere en ese momento Es libertad Nos comemos las hallacas Con libertad Mucha libertad Amén Amigas Amigos Desde Cúcuta Colombia Reinaldo dos Santos Benítez El profeta de América Y del mundo Agradecido de corazón Gracias Reinaldo Espero verte pronto en Venezuela Ahí vamos a estar Amigos 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 Gracias por ver el video.